Dime que tienes el culito, ma Que desde que lo hicimos en repetirlo No dejo de pensar Tenía que decirlo, quiero comerte Aunque si una vez más Aunque si una vez más Es lo que tengo ganas de verte y hacerte Lo que te dije en texto pero de frente Dime que tienes el culito, ma Que desde que lo hicimos en repetirlo No dejo de pensar Tenía que decirlo, quiero comerte Aunque si una vez más Aunque si una vez más Lo que tengo ganas de verte y hacerte Lo que te dije en texto pero de frente Nuevamente Nuevamente papi está caliente Me pegué en tu cuerpo y en tu mente Tienes ojos y no lo que supe Bajo la temperatura supe Pero deja que fluya Y que lo que siente por mí no enflula Todas las cosas me destruyan Mi boca nunca va a estrellarte a la estufla Ey, te incretos es que yo a vos te meto No me estrope nada de esto Debo llegar a su teléfono Vámonos de aquí, no me digas que no ¿Quién no quiere conmigo papi no? No te veo que persigo tus ganas No me odias y ahora no me amas Dime que tienes el culito, ma Que desde que lo hicimos en repetirlo No dejo de pensar Tenía que decirlo, quiero comerte Aunque si una vez más 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 Que desde que lo hicimos en repetirlo No dejo de pensar Tenía que decirlo, quiero comerme Aunque si una vez más Aunque si una vez más No sé, tengo una redacta Y a sacar Y te dije el texto Pero de repente nuevamente DJ Mati Rompiendo la pista